Por favor, no tapa, gracias. Estamos creo que con la cámara de acá, no, con la de allá, la de allá arriba, tienes que mirar allá. Listo, a ver. Dime. Creo que no todas las personas se conocen, sería muy bueno, ya dije tu nombre, pero que tú mismo te presentes. Tu nombre y tu nickname. Marco Guarpa, me pedí elías, juego contra César, ¿cuánto tiempo? 15 años, 15 años tal vez, y desde 1.6 ahora sí es Go, pues. ¿Por cuántos equipos has pasado por el Perú? Los más resaltantes quizás. Arctic, Spita en un principio, cuando era, bueno, a Blot, a los últimos, y ¿cuál fue el último equipo? Blot, pues, con el que viajamos a Corea y Brasil y todo eso. Exacto. Algunos torneos en los cuales has tenido presencia nacional e internacional, ¿de los más resaltantes y de los que te acuerdes? ¿Contra los que yo he jugado? ¿A los que has asistido? A los torneos que yo he asistido, WSG de Corea, la de Brasil dos veces los Panamericanos, Qualify de Rusia, ¿qué más? El torneo de Ecuador de Sprite, y ya. ¿Lográs decir a la WSG de CSGO? Ah, WSG 2007. El año pasado, ¿cierto? No, no, no. Ah, también fui al CSGO, claro. Con Bruno, con Pog, en el Elite Wolf, ¿cierto? Claro, no, era la West, la West. Exacto, la West. Listo. Hablemos de esta partida, Speed, ¿qué te pareció? Antes que me respondas, ¿habían visto algo de Speed? ¿Habían preparado algo contra Speed? ¿Los habían estudiado o solamente se prepararon o se concentraron en ustedes? Para hacerte en esto, queríamos los mapas que íbamos a jugar. Nosotros nos hemos enfocado en los mapas que queríamos jugar y de acuerdo a eso hemos visto nuestras cosas. No hemos visto en ninguno de otro equipo. No hemos parecido en el Testraria. Están jugando, como tú dices, a ver sus cosas. Claro. A tratar de mejorar los defectos y potenciar las virtudes. Claro, concentrarnos en nosotros más que todo. ¿El map pool en estos momentos de Matkin es extenso o es corto? Para hacerte honesto, tendremos cuatro mapas. Bien estudiados. Bien impresionados, sí. Pero de siete como que no están tan excesos. Igual los demás los pueden jugar de una manera default, ¿cierto? Claro. Ok. Después de mucho tiempo llegas a Perú, un año. ¿Qué has extrañado de Perú? Obvio, la comida, la familia. El ambiente acá todo es mucho más chévere, la gente más amigable. Allá es como que más frío, obviamente no sales mucho, estás más metido en tu casa. O sea, acá la gente más sale a socializar. Eso es lo más extraño, tal vez, ¿no? Partida que viene, Elite Wolf versus Hafner. Hafner de Chile, Elite Wolf, representante peruano. Tienes amigos ahí, yo tengo amigos ahí. ¿Pronóstico? Yo creo que va a ser un mapa bien cerrado, porque los dos, o sea, lo que lo he visto en base skill aim, son parecidos. Y los dos se han preparado bien, me imagino, Elite Wolf sé que se está practicando bastante, o sea, se le ve como anti-play y todo. Así que me imagino que será, yo creo que gane, soy peruano, creo que gane Elite Wolf. El 16-13, 16-14. Ajustado, pero gane Elite Wolf. La siguiente partida sería contra ellos. Sí. ¿Cómo ves esa partida? Nos conocemos tanto que es un poco difícil jugar contra alguien que conoces tanto. Eso es lo que yo creo. Ya. ¿Tú crees que al comienzo va a ser muy lento? O sea, no van a proponer, van a esperar y ver qué es lo que ellos terminan haciendo, ¿no? Va, creo que, a influenciar mucho el mapa. Depende del mapa que se juegue, ahí se va a ver cómo se va a jugar. Y creo que hasta inclusive se va a terminar resolviendo en picks, o sea, cada uno como que tratando de piquear a Leng. Más allá de eso, las estrategias, y como tú dices, se conocen tanto, que basta que alguien se confunda o se equivoque en algo y ahí van a terminar aprovechando. Claro. Una pregunta que creo, no sé si alguna vez te la han hecho, tú habías mencionado, tienes mucho tiempo jugando Counter Strike, independientemente de la versión. Elegiste jugar de manera competitiva, uno pues termina sacrificando ciertas cosas en algún momento, tiempo con familia, tiempo con amigos de casa. Si yo te hago esta pregunta en este momento, si tuvieras la oportunidad de retroceder el tiempo y elegir entre no jugar o jugar Counter Strike, ¿lejirías de nuevo? Obviamente, sin pensarlo dos veces. ¿Qué cosas has ganado con el Counter Strike? Primero, más que todo, amigos. He ganado la oportunidad de conocer países, nuevas culturas. Eso siempre te ayuda para que ser como persona. ¿Qué más? ¿Dinero? Lo material al final viene como que de... Va y viene. Claro, va y viene. O sea, eso es lo de... ¿Crees que lo más importante son las personas que has conocido, los amigos? Claro, es lo que siempre más se admira o lo que más se aprecia es que la mayoría de la gente peruana, la comunidad peruana, es bien unida. Todos conocemos, si tú ves todos los... Siempre vienes y ves caras nuevas, o sea, caras conocidas, ¿verdad? Exacto. Siempre, son amigos de 15 años, 30 años que seguimos siendo... Seguimos siendo, como tú dices, a pesar que el tiempo de los años seguimos ahí en contacto de una u otra forma. Lo último, ya para dejar, te imagino que tienes que ir con tus compañeros a ver, a hablar. Deme. ¿Algún tipo de consejo para las personas que recién están tomando el juego, que no han jugado de manera competitiva, que por ahí están pensando, me gustaría jugar en un equipo, pero no sé, tengo las dudas. ¿En qué cosas tú crees o las recomendaciones que tú tienes para que ellos puedan mejorar? Claro, un buen consejo es primero encontrar cinco personas que quieran tener, que quieran poner la dedicación y el mismo tiempo que tú tienes al juego y mantenerse juntos por el más tiempo posible, por lo más que se pueda, porque a un principio nunca vas a empezar ganando, siempre vienes a empezar de abajo y vas subiendo poco a poco hasta que ya... Ser perseverante. Claro, ser perseverante sería la palabra. Bueno, muchachos, para ya no seguir molestando un poquito más a Marco, muchas gracias, muy amable, ve a disfrutar, almuerza, prepárate para más tarde, cuídense, cuídate, muchas gracias, muy amable Marco. Bueno muchachos, ahí teníamos a Wapad, jugador de... Jugador de...